Estoy listo para ordenar. Estoy listo para ordenar. ¿Puedo obtenerlo sin nada? ¿Puedo obtenerlo sin nada? ¿Puedo obtenerlo sin nada? ¿Le gustaría hacer su pedido ahora? ¿Le gustaría hacer su pedido ahora? ¿Hay opciones vegetarianas? ¿Hay opciones vegetarianas? ¿Hay opciones vegetarianas? ¿Hay opciones vegetarianas? ¿Quieres obtener una hamburguesa doble con queso? ¿Quieres obtener una hamburguesa doble con queso? ¿Quieres obtener una hamburguesa doble con queso? ¿La cocina todavía está abierta? ¿La cocina todavía está abierta? ¿La cocina todavía está abierta? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Hay un menú para niños? 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 ¿Quisiera una hamburguesa con queso? ¿Quisiera una hamburguesa con queso? ¿I'd like a cheeseburger? ¿Quisiera una hamburguesa con queso? ¿Quisiera una hamburguesa con queso? ¿Quisiera una hamburguesa con queso? Here's your receipt. Aquí tiene su recibo. Aquí tiene su recibo. Here's your receipt. Aquí tiene su recibo. Aquí tiene su recibo. What can I do for you? ¿En qué puedo servirle? What can I do for you? ¿En qué puedo servirle? Is this seat taken? ¿Está ocupado este asiento? ¿Está ocupado este asiento? Is this seat taken? ¿Está ocupado este asiento? Can you make it to go? ¿Puede hacerlo para llevar? ¿Puede hacerlo para llevar? Can you make it to go? ¿Puede hacerlo para llevar? ¿Puede hacerlo para llevar? ¿Le gustaría un acompañamiento con eso? ¿Le gustaría un acompañamiento con eso? ¿Le gustaría un acompañamiento con eso? Quiero un balde de pollo frito. Quiero un balde de pollo frito. I want a bucket of fried chicken. Quiero un balde de pollo frito. Small or large. Pequeño o grande. Pequeño o grande. Pequeño o grande. ¿Are refills free? ¿Las recargas son gratis? ¿Las recargas son gratis? ¿Las recargas son gratis? ¿Puedo conseguirle algo más? ¿Puedo conseguirle algo más? ¿Puedo conseguirle algo más? ¿Le gustaría una recarga en su bebida? 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 Queremos pedir el combo. ¿Queremos pedir el combo? We would like to order the combo. ¿Queremos pedir el combo? ¿Queremos pedir el combo? ¿La comida está demasiado picante? 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 ¿Qué bebida le gustaría? ¿Qué bebida le gustaría? ¿Qué bebida le gustaría? ¿Qué bebida le gustaría? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? I'll have a soda Quiero una bebida Quiero una bebida I'll have a soda Quiero una bebida Quiero una bebida Do you take cash? ¿Aceptan efectivo? ¿Aceptan efectivo? Do you take cash? ¿Aceptan efectivo? ¿Aceptan efectivo? Do you want any fries? ¿Quieres papas fritas? ¿Quieres papas fritas? Do you want any fries? ¿Quieres papas fritas? ¿Quieres papas fritas? ¿Quieres papas fritas? ¿Quieres papas fritas? What would you like to drink? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? What would you like to drink? ¿Qué va a tomar? Por favor háganos saber si tiene alguna alergia. Por favor háganos saber si tiene alguna alergia. Falta un artículo en el pedido. The order is missing an item. Falta un artículo en el pedido. ¿Could I get extra cheese? ¿Podría tener queso extra? ¿Could I get extra cheese? ¿Podría tener queso extra? ¿Podría tener queso extra? ¿Puedo cambiar las papas fritas? 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 ¿Podría tener salsa picante? ¿Podría tener salsa picante? ¿Podría tener salsa picante? ¿Podría tener salsa picante? ¿Será todo para usted? ¿Será todo para usted? ¿Será todo para usted? ¿Será todo para usted? ¿Quiziera un sándwich de pollo? 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 ¿Puedo tener salsa de pollo? ¿Puedo tener un poco de salsa barbacoa? 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 ¿Qué salsas tienen? 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 ¿Can I get a refill? ¿Me puede dar un relleno? ¿Me puede dar un relleno? ¿Can I get a refill? ¿Me puede dar un relleno? ¿Me puede dar un relleno? Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Where can I find the restroom? ¿Dónde puedo encontrar el baño? 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 ¿Cuál es su artículo más popular? ¿Cuál es su artículo más popular? ¿Cuál es su artículo más popular? Soy alérgico a los cacahuetes. 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 Las papas fritas vienen con la hamburguesa. 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 ¿Puedo llevar eso? ¿Puedo llevar eso? Can I have that to go? ¿Puedo llevar eso? ¿Puedo llevar eso? Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Can I have a strawberry milkshake? ¿Puedo tener un batido de fresa? ¿Puedo tener un batido de fresa? Can I have a strawberry milkshake? ¿Puedo tener un batido de fresa? ¿Puedo tener un batido de fresa? Can I have a straw? ¿Puedo tener un batido de fresa? ¿Puedo tener un batido de fresa? ¿Puedo tener un batido de fresa? ¿Puedo tener una pajilla? ¿Puedo tener una pajilla? Can I have a straw? ¿Puedo tener un ratido de fresa? ¿Puedo tener un latido de fresa? ¿Puedo tener un batido de fresa? Lo siento, estamos cerrados. Lo siento, estamos cerrados. Lo siento, estamos cerrados. La máquina de helados está fuera de servicio. 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 ¿Qué bebidas tiene? ¿Qué bebidas tiene? ¿Qué bebidas tiene? ¿Qué bebidas tiene? Este es nuestro artículo más popular. 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 ¿Tiene opciones sin gluten? ¿Tiene opciones sin gluten? ¿Tiene opciones sin gluten? ¿Tiene opciones sin gluten? Do you accept Apple Pay? ¿Aceptan Apple Pay? ¿Aceptan Apple Pay? ¿Aceptan Apple Pay? ¿Aceptan Apple Pay? ¿A heading입de? ¿Tiene opciones sin gluten? ¿Aceptan Apple Pay? 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 Enjoy your meal. Que disfrute su comida. Enjoy your meal. Que disfrute su comida. Que disfrute su comida. Give me a second. Deme un segundo. Deme un segundo. Give me a second. Deme un segundo. Deme un segundo. What's the daily special? ¿Cuál es el especial del día? ¿Cuál es el especial del día? What's the daily special? ¿Cuál es el especial del día? ¿Cuál es el especial del día? What can I get for you? ¿Qué puedo conseguirle? What can I get for you? ¿Qué puedo conseguirle? Can I have a to-go container? ¿Puedo tener un envase para llevar? 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 ¿Hay wifi disponible? ¿Hay wifi disponible? Is there wifi available? ¿Hay wifi disponible? ¿Hay wifi disponible? ¿Can I get number five to go? ¿Puedo llevar el número cinco? ¿Puedo llevar el número cinco? Can I get number five to go? ¿Puedo llevar el número cinco? ¿Puedo llevar el número cinco? ¿Cuál es la sopa del día? 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 ¿Puedo hablar con el gerente? 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 ¿Está incluida la propina? ¿Está incluida la propina? ¿Está incluida la propina? ¿Está incluida la propina? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? What would you like? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? ¿Necesita algún condimento? ¿Necesita algún condimento? Do you need any condiments? ¿Necesita algún condimento? ¿Necesita algún condimento? Your total price is on the screen. Su precio total está en la pantalla. Su precio total está en la pantalla. Your total price is on the screen. Su precio total está en la pantalla. Su precio total está en la pantalla. I need a minute to decide. Necesito un minuto para decidir. Necesito un minuto para decidir. I need a minute to decide. Necesito un minuto para decidir. Necesito un minuto para decidir. Have a great day. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Have a great day. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Disculpe, mi pedido está equivocado. Disculpe, mi pedido está equivocado. Disculpe, mi pedido está equivocado. El número de pedido es doce. 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 ¿Could I have some napkins? Podría tener servilletas. ¿Could I have some napkins? Podría tener servilletas. Podría tener servilletas. ¿Es that for here or to go? ¿Es para aquí o para llevar? ¿Es that for here or to go? ¿Es para aquí o para llevar? ¿Es para aquí o para llevar? ¿What time do you close? ¿A qué hora cierran? What time do you close? ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? ¿Puede calentar esto? ¿Puede calentar esto? Can you warm this up? ¿Puede calentar esto? ¿Puede calentar esto? How much is the total? ¿Cuánto es el total? How much is the total? ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es el total? We are not ready yet. ¿Todavía no estamos listos. Todavía no estamos listos. We are not ready yet. ¿Todavía no estamos listos? Todavía no estamos listos. ¿Puedo tener una hamburguesa con queso extra? ¿Puedo tener una hamburguesa con queso extra? ¿Puedo tener una hamburguesa con queso extra? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? What's your recommendation? ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su recomendación? What's your recommendation? ¿Cuál es su recomendación? I would to order combo number one. Me gustaría ordenar el combo número uno. Me gustaría ordenar el combo número uno. I would to order combo number one. Me gustaría ordenar el combo número uno. Me gustaría ordenar el combo número uno. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Can I get extra napkins? ¿Puedo tener servilletas extra? ¿Puedo tener servilletas extra? Can I get extra napkins? ¿Puedo tener servilletas extra? ¿Puedo tener servilletas extra? How can I help you today? ¿En qué puedo ayudarle hoy? ¿En qué puedo ayudarle hoy? How can I help you today? ¿En qué puedo ayudarle hoy? ¿En qué puedo ayudarle hoy? Your food will be ready shortly. Su comida estará lista en breve. Su comida estará lista en breve. Your food will be ready shortly. Su comida estará lista en breve. Su comida estará lista en breve. Can I take your order? ¿Puedo tomar su pedido? ¿Puedo tomar su pedido? Can I take your order? ¿Puedo tomar su pedido? ¿Puedo tomar su pedido? Can I have a tray? ¿Puedo tener una bandeja? ¿Puedo tener una bandeja? Can I have a tray? ¿Puedo tener una bandeja? ¿Puedo tener una bandeja? Do you want fries with that? ¿Quiere papas con eso? ¿Quiere papas con eso? Do you want fries with that? ¿Quiere papas con eso? ¿Quiere papas con eso? We appreciate your patience. Agradecemos su paciencia. Agradecemos su paciencia. We appreciate your patience. Agradecemos su paciencia. Agradecemos su paciencia. ¿Hay asientos al aire libre? 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 I'll pay separately. Pagaré por separado. Pagaré por separado. ¿Pagaré por separado? Pagaré por separado. The meal comes with a cookie. El plato viene con una galleta. El plato viene con una galleta. The meal comes with a cookie. El plato viene con una galleta. El plato viene con una galleta. Can I get a limonade? ¿Te encargo una limonada? Te encargo una limonada. Can I get a limonade? ¿Te encargo una limonada? Te encargo una limonada. How much is that? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? How much is that? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Sorry, we don't have that anymore. Lo siento, ya no tenemos eso. Lo siento, ya no tenemos eso. Sorry, we don't have that anymore. Lo siento, ya no tenemos eso. Lo siento, ya no tenemos eso. Can I have extra ketchup? ¿Puede darme más ketchup? ¿Puede darme más ketchup? Can I have extra ketchup? ¿Puede darme más ketchup? ¿Puede darme más ketchup? ¿Puede darme más ketchup? Have a good day. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Have a good day. Que tenga un buen día. Que tenga un buen día. ¡Eh! Gracias por ver el video.